Para seguir construyendo ciudades fuertes y sustentables, el alcalde de Puebla, Luis Bancerrato, y el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, conocido como Sedatu, en Puebla, Román Lascano Fernández, inauguraron el Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Fuentes de San Aparicio, para la cual se requirió de una inversión bipartita de cuatro millones trescientos ochenta y siete mil pesos, esto bajo el programa Habitat. Nuestro único compromiso es con las familias poblanas, nuestro único compromiso es efectivamente con las familias que aquí están con nosotros. Yo por eso mismo aplaudo, señor presidente municipal, que de forma coordinada podamos seguir construyendo los diferentes programas con el gobierno de la República. Tenemos los programas de movilidad, tenemos los programas de crecimiento y desarrollo urbanístico, tenemos la oportunidad a través de Coret de construir los diferentes programas para escrituración con los diferentes decretos expropiatorios que ya se emitieron. Por su parte, el edil Luis Bancerrato destacó que esta es una de las vivencias más importantes como presidente municipal de Puebla, al reconocer que es más difícil, pero más valioso, construir ciudades fuertes que sólo construir ciudades. El sentido de la vida es la superación. Por eso, como decía Andrea, este es un espacio en donde venimos a aprender cosas nuevas, en donde venimos a hacernos fuertes como personas, fuertes como comunidad. Y exactamente lo que queremos nosotros para nuestras familias, es lo que queremos para cada uno de ustedes. Lo que quiero yo para mi hija, lo que quiero Román para sus hijas, es lo que queremos para cada uno de los hijos y las hijas de Puebla, que tengan la posibilidad de desarrollar su talento. Con imágenes de Josué Guzmán, informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.